¿Qué es el centro de salud? En este caso particular este centro suma odontología que no tenía en la prestación anterior del espacio que tenía y a diferencia de otros centros este tiene un área de observación que va a permitir estabilizar a los pacientes si uno tuviera un paciente que tiene que hidratarse o un paciente que tiene que dejar en observación para luego planificar una derivación. Aparte de la estructura edilicia y de todo el equipamiento que tiene este centro sumamos en este año 5 cargos nuevos que van a completar todo el plantel del equipo que va a ser un equipo de referencia y este centro como todos los centros de Santa Fe ya queda conectado con el SEMAFE para que a partir de los turnos programados desde el centro de salud cuando el equipo lo defina se pueda derivar el paciente para las prestaciones de especialidades o para alguna cirugía ambulatoria que necesiten. ¿Es física marca que cuando se mejoran las instalaciones también la gente se acerca más para hacer cualquier tipo de consulta? Sí, cuando uno mejora las instalaciones digamos cumple dos objetivos uno el propio equipo de salud que trabaja con calidad en un espacio diferente digo cuando uno trabaja con oscuridad cuando uno no tiene un espacio donde sentarse cuando no tenemos un consultorio para cada uno y cuando no tenemos un espacio para registrar las prácticas y un espacio separado donde la gente pueda esperar y un espacio también para digamos el descanso para el aseo esto redunda también en la calidad de la prestación. Más allá de que agradecemos a este equipo de salud que estuvo esperando la inauguración de este centro y que estuvo funcionando en un espacio más reducido. Mientras que también para la comunidad el tener un nuevo edificio el esperar sentado en una sala de espera como con las condiciones digamos de temperatura adecuada también permite que la gente se acerque mucho más. Hablamos con una de las supervisoras de la escuela que me dijo que les viene bárbaro porque tenemos una escuela muy cerca acá y ellos al toque lo que pensaron es que tenían desde jardín hasta incluso tienen nocturno con lo cual es una posibilidad también de esta vinculación de otras organizaciones en el barrio como es la escuela por ejemplo y otros espacios también seguramente hay organizaciones no gubernamentales acá que pueden utilizar el salón de usos múltiples para reuniones y para también trabajar en conjunto. Este es un centro de salud que tiene más de 500 prestaciones mensuales por lo tanto esperamos que este mejoramiento de las condiciones no solamente como decía la ministra mejore las condiciones de los trabajadores sino también posibilite que la gente que actualmente no estaba llegando también por la ubicación en la que estábamos pueda estar acercándose al centro de salud no solo para pensar procesos de asistencia sino también de construcción de salud. ¿Y en qué horario va a estar funcionando y los días? Va a estar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 18 horas con un turno de enfermería mañana y tarde y con atención médica mañana y tarde. ¿Esto refuerza el que ya existía Nueva Pompeya y complementa a los otros aquí en la zona norte? Sí, la idea es que nos fortalezcamos comunidades territoriales decimos nosotros con las flores, con el centro de salud de Pompeya, con el SIC de Subiría para poder pensar una red de servicio donde los vecinos puedan estar construyendo salud cerca a su casa. Gracias. 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 Gracias.